Ya está en marcha la campaña de vacunación antigripal para alumnos de la ciudad de Buenos Aires y para facilitar el acceso a esa vacunación, allí pueden concurrir al Parque Saavedra. Alumnos de varias escuelas porteñas se acercaron al Parque Saavedra para recibir las vacunas incluidas en el calendario oficial en forma gratuita. La idea es facilitar a los papás el acceso a los centros de vacunación. Lo más importante es que las mamás puedan tener un lugar donde llevar tranquilas a vacunar a sus chicos. Es muy importante cumplir con el calendario de vacunación, es una obligación que tenemos todas las madres. Y bueno, la idea es que sea lo más accesible, fácil y menos traumático posible, porque también sabemos que a los chicos no les gustan las agujas, así que bueno, tratamos de que estar en plazas, no solamente en los centros de salud, bueno, en el Hospital Santo Yanni, que también hay un vacunatorio, sino también venir a parques. Vamos a estar acá en Parque Saavedra y en Parque Avellaneda estos próximos cuatro días para que se puedan acercar las mamás y traer a sus chicos y cumplir con el calendario de vacunación, que eso es lo importante, que después nos puede pasar durante el año una rubiola, una varicela, un sarampión, pero saber que cuando nos pasa estamos protegidos. Esos padres que dicen que prefieren no vacunar a sus hijos ponen en peligro epidemiológicamente al resto de los niños del grado porque le pueden transmitir enfermedades. Entonces los niños vacunados aumentan su inmunidad y además se previenen enfermedades. Esta campaña de Vuelta al Cole es para los niños que no hayan recibido su plan de vacunación y que comprenden a los niños entre los 5 y los 13 años de edad. En instantes, ya hemos visto varias de las actividades que se realizan en la Asociación Andar para que las personas con discapacidad puedan trabajar. Hoy les vamos a mostrar cómo se esfuerzan para adquirir conocimientos andando nuevos caminos en instantes en Tele 9.